... Amigos televidentes, muy buenas noches y muchas gracias por permitirnos ingresar en sus hogares nuevamente con esta sección editorial con nombre propio. Pocas veces como ahora, la violencia se había apoderado del escenario nacional. Aunque todo el tiempo este país ha sufrido sus embates, en muy contadas oportunidades se había sentido tanta incertidumbre ciudadana ante el crimen en todas sus manifestaciones. Tal vez por ello es que ahora la violencia y sus efectos en el pueblo son tema obligado de conversación. De tal suerte que esta sección editorial se ve obligada a tocar nuevamente el tema en menos de tres semanas. No hay forma de evadir esta realidad, pues las noticias de todos los días consignan muertes, secuestros de empresarios, amas de casa y niños, así como asaltos a lo largo y a lo ancho de todo el país. Pese a que las autoridades han señalado hasta la saciedad su deseo por enfrentar la violencia, los resultados apenas se comienzan a ver. Por cada éxito de las fuerzas de seguridad, el pueblo contabiliza hasta cinco acciones a favor de los delincuentes. Y eso, por supuesto, trae poco aliento al guatemalteco que diariamente camina por el país buscando ganarse sustento. Traemos a colación este tema porque se hace oportuno reflexionar sobre la violencia. No sobre su génesis, porque de esto mucho se ha hablado y nadie discute que somos un pueblo violento porque nuestra miseria y pobreza así nos han condicionado. No. Esta vez nos referimos a la violencia como cáncer espiritual. Los delincuentes saben de la tímida respuesta de la colectividad ante sus ataques y toman provecho de ello en cualquier oportunidad que se les presenta. Basta observar lo que ocurre en una calle cualquiera del centro capitalino cuando alguien es asaltado o agredido víctima de la cultura de violencia. La mayoría opta por hacerse el desentendido y evitan cualquier participación en defensa de las víctimas sabidos de que los asaltantes han tomado como norma actuar en cuadría. Ante este temor, los testigos se ocultan y olvidan y cuando actúan lo hacen generalmente para auxiliar a la víctima cuando todo ha terminado. No. Somos, en pocas palabras, un pueblo conformista. Mientras esto ocurre, el gobierno ha anunciado el inicio de una serie de operativos antisecuestros y antidelincuencia. Esas iniciativas se basan en la capacidad de acción de la fuerza pública. Sin embargo, no toman en cuenta, o al menos no se lo han hecho saber a los ciudadanos, la participación de la sociedad para enfrentar un problema social. Por este medio, me permito sugerir a las autoridades encargadas de la seguridad ciudadana que tomen en cuenta la posibilidad de generar una organización social informal, si se quiere, que pueda apoyarles, por supuesto, dentro de los estrictos marcos de la ley y la Constitución. Si esto se diera, quiero anunciar que este simple ciudadano está dispuesto a colaborar y a apoyar cualquier esfuerzo y sacrificio necesario en defensa de los ciudadanos honrados y de sus familias. Todos los guatemaltecos debemos tener el valor de participar y apoyar a nuestro gobierno porque de esa manera apoyamos a la sociedad y a nuestro sistema democrático. Sugiero esta solución por una simple razón. Porque no quiero que mi país esté a merced de los delincuentes. Necesitamos tiempo para dedicarnos al trabajo y al progreso. Estoy convencido de que la violencia sólo genera más violencia. Pero a la vez, estoy seguro de que nuestra participación, sea del nivel que fuere, evitará que los amos de las sombras continúen sembrando temor y dolor en nuestro país. Hace poco, el brillante periodista Federico Jiménez Los Santos escribía en un periódico madrileño un artículo titulado Vivir en el terror. Y hacía referencia a una frase del dramaturgo Berloth Brecht que define muy bien la postura de los ideólogos del terror. Cuando su amigo Sidney Hook le preguntó en 1935 por las víctimas de las purgas estalinistas de ese año que con toda evidencia eran inocentes de los disparatados cargos que les imputaban en Moscú Brecht respondió Cuanto más inocentes son, más merecen que los fusilen. Esa es la médula del terror No se les mata ni se les secuestra a pesar de ser inocentes sino precisamente porque lo son Hoy en día en nuestra Guatemala no se asesina a los que pueden asesinar sino que a los que no pueden Vivir en el terror supone entender que en nuestro siglo y en nuestro país hay una buena colección de criminales con la misma idea que Brecht Quizá siempre ha existido ese mismo tipo humano o inhumano La diferencia es que hoy por cada criminal hay muchos ideólogos del crimen Hay que vivir o morir por lo menos sabiéndolo Muy buenas noches ¡Gracias! 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 ¡Gracias!